Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí el segundo partidazo de la jornada de hoy Onyx Filipinas contra RSG, una de las marcas más grandes de todo el sudeste asiático en cuanto a esports Así que bueno, en casi... a ver, dejadme pensar, pero diría que ha estado en casi todas las representaciones internacionales de Mobile Legends, RSG Me refiero al de Singapur, ¿vale? RSG por parte de Singapur ha estado en el M4, eso mínimo, en M2, si no me equivoco Y diría que en el resto, igual que Todak, diría que en el resto también ha estado Pero bueno, whatever chicos, whatever, whatever, whatever La cosa es que lo tenemos hoy aquí en estos playoffs Equipos que están un poco más a la par, aunque realmente Onyx Filipinas, bajo mi punto de vista Y después de haber visto, joder, después de lo que he visto jugar a Super Prince Sobre todo Super Prince, diría que es el jugador más heavy que he visto de este equipo Super Prince, es el que a mi más me gusta Pero bueno, aparte de eso también tienen a un jungla, hostia, aunque espérate, aunque creo que no tiene el mismo jungla, eh Tiene a Sensui, luego le miro la alineación, pero creo que Onyx Filipinas Ha salido con un jungla distinto con el que ha jugado La liga regular, joder, como era este Eh... joder, luego lo miro Chicos, para el segundo game Miraré lo del jungla porque creo que ha salido Eh... puede ser que un jungla suplente Puede ser, lo revisaré Lo revisaré si no me estoy equivocando con... Si no lo estoy confundiendo con King Kong Que era el God Lancelot de la liga de Filipinas Eh... luego lo miro Luego lo reviso A lo mejor me estoy equivocando con King Kong Estoy confundiendo a King Kong De equipo, pero bueno El resto sí que sé que son los mismos Sonriota Que quedó Otnets Pero... el que no... el que estoy así Que creo que era King Kong Es que creo que... King Kong era el de Onyx Filipinas O King Kong era el del equipo de TNC Luego lo miro, luego lo miro Es que joder, tengo tantos nombres y tantas ligas Y tantas de estos en la cabeza Que muchas veces confundo jugadores de equipos Y estas cosas, ¿no? Y bueno, encima aparte tengo que tener en cuenta Mi propia liga que es la de Latinoamérica del Norte Que es en la que compito yo Así que bueno Nada más chicos Eh... vamos a ver Eh... como van las cositas De momento tenemos a... Oy, 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 oy Se va directo por Ayrad Puede entrar que Kedot Que Kedot le entra Que Kedot pues nada, entra Le pega con la pasiva Y dice hola, ¿cómo están ustedes? Y se vuelve a ir Bueno, Ayrad va a ir directamente A la base Ryota Que va a tener que pelearse Contra un Arlott Que por cierto no lo están baneando a Arlott Pero bueno Eh... va a tener que pelearse contra Arlott Y pues nada Vamos a ver Como va la Bainuka bacana Eh... Ayrad directamente se mete En la jungla enemiga La jungla del equipo de Onyx Filipinas Y bueno Vamos a ver Pan, 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 pan Le pega la primera La segunda Eh... Nats está por aquí Que a lo mejor rota la... Bueno, a lo mejor no Va a rotar la tortuga 100% Va a subir al level 4 Se mete detrás Sensui la ha visto Que por cierto le va muy bien O sea, le hace muy buen Muy buena por parte de Sensui De hecho Lo que he dicho muchas veces Ahora lo hace contra el Anzal Pero no creo que se meta Se mete Ryota Mete las notas musicales Pero deciden No pelear este objetivo Ryota se puede morir Entra con todo Super Fringe Para curar Bueno, para salvar Mejor dicho Al resto del equipo Aunque se termina muriendo Ryota A manos de Exord Y termina cayendo En el cuadrilátero de la muerte Bien Eh... Continuamos chicos Super Fringe Eh... Sigue a lo suyo Golpeando Que quedó también Pan, 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 pan Super Fringe Que puede pegar algún saltito Puede hacer alguna cosita Alguna cositi Y bueno Eh... Sensui Que quedó Que quedó Sensui Sensui Que quedó Y nada Bueno Eh... Vamos a ver Airad que está por aquí Golpeando A lo que vendría siendo El Scatel del río Y bueno Espérate Light se va a meter aquí Se va a encontrar de frente a A Kekedot Y... A ver que pasa Light 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 Que bien Con ese Kaya Ahí acosando a fuego Bueno Nets de momento también tiene que aguantar Evidentemente O sea Está jugando un Cloud Sabes que te toca Full escalado Igual que a la carry Pero sobre todo A Cloud por lo general Suele costar más escalar De hecho Ese es el motivo por el cual Se ha pillado las placas De primer Ítem Ojo Espérate Se mete Nad La trae super Uy no Joder Por un momento Hostia Exhort ha gastado la ultimate Sin querer eh Exhort ha gastado la ultimate Sin querer Porque la ha tirado Y luego la ha autocancelado Así que muy probablemente Eh... No la tenga Para la tortuga De hecho Lo que debería hacer Creo Nick Filipinas Es Ir full Ir full A rushear Esa Esa tortuga De momento RSG saca Una pequeña ventaja En oro De unos 600 Y vamos a ver Si hacen La rota Chao O directamente A A la tortuga Y van directamente A rushear Sin pensárselo Bueno Riota 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 Bueno vamos a ver Sensui 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 Vale Comienza la vaina bacana Van a pegarse Exhort No se si ya habrá recuperado La ultimate Pero eso si Lo tienen que rushear Tienen que aprovechar Lo extra Fue Y terminan sacando La tortuga Sensui Entran con todo Tira la ultimate Perfectamente Super freeze Para salvar A Kekedolt A ver si lo consiguen No le cae la ultimate Le cae a Kekedolt Y termina muerto Porque la ultimate De Kaya No se puede evitar Así que bueno Dos kills Para el equipo de RSG Tortuga Para Oric Filipinas Y vamos a ver Como Como desempeñan Como desempeñan Todo esto Vamos a ver Como desempeñan Todo esto De momento Si que es cierto Que RSG Tiene una pequeña ventaja En cuanto a oro 800 de oro Pero También es cierto Que no hay que olvidar Una cosa Oric Filipinas Tiene a A lo que viene siendo Al cloud Y el cloud Si consigue llegar A late Y hacer una buena cobertura Eh Déjame pensar Quitando a Nats Quitando a Nats Y al Kaya Creo que Si lo hace Viene una ultimate Puede Fulminar al equipo De RSG Con escalado Evidentemente En late game Ese cloud Bueno Vamos a ver Continúa La feria 5 minutos Que llevamos De partida Si que es cierto Que estamos Las primeras partidas De estos playoff Las estamos viendo Un poco Descafeinadas Como pasaba En el caso En el caso De Blacklist International Enfrentando Oh Le ha robado El buffo azul El malandro Ah no 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 se lo ha robado No se lo ha robado Pensaba que si Pero no No Lo tiene también Ayrat El buffo azul Ojo Se muere Se muere Ryota Se muere Ryota Se muere Ryota Bueno Espérate Que quedot Que quedot Que quedot Que intentaba Por ahí Hacer alguna Cazada Bueno Pega un salto El buffo Y yo Que fuera A ver Alguien Pero bueno Light Hay que tener cuidado Con él Que te mete Una ultimate Y te deja Fino Ojito Van a reventar La torreta De la línea De bot Del equipo De Onyx Y de momento Pues la han perdido Y se coloca RSG Con 1600 1700 De oro Eman Que acaba de pillar El bastón dorado De momento No van a pelear Objetivos neutrales Onyx Filipinas No van a pelear Objetivos neutrales Ayrat Se compra La armadura Radiante Para aguantar Evidentemente Las acometidas De Super Fringe A la par Que Lo que viene siendo Las notas musicales De Ryota Con esa joy Bueno Espérate Ahí tiene que dejar el mono No pueden terminar De reventar la torre Pero A poquito Se han quedado Bueno Nada Ya se mete en rango Uff Que rápido Iman Estaba cargando ahí Que quedó Para entrar Con la primera Pero ha hecho Iman así Ha hecho Y ha pegado Un salto Y ha dicho Te dejo ahí el stack Pon Y ha volado la torre Bueno En definitiva Minuto número 7 Estamos a Casi un minuto De que aparezca El Lord De momento 0 a 3 Tenemos una partida Bastante descafeinada Pero que Para cuando llegue El Lord Yo creo que ya Se debería de abrir La lata Y ya Empecemos a ver Unas confrontaciones Realmente OP Pero bueno Parece ser que Onik Después de la muerte Bueno de las muertes De Ryota La de Kekedot No importa tanto O sea Que el Rom se muera Una vez y tal No importa tanto Pero espérate Se colocan aquí Podría intentar Nah Nah Cagaron Espérate Que van a contestar Puede pillar Light A Kekedot Acaban de pillar A Kekedot Pero espérate Le salva Y justo tira la ultimate Antes de morirse Se muere Kekedot Pero joder Llega a meter No sé Está en la otra punta Del mapa Sensui Pero Está en la otra punta Del mapa Literalmente Sensui Quizás si estuvierais Sensui Más cerca Pues podían Haber intentado algo Porque joder Ha sido God La intervención De Super Fringe Para salvar a Kekedot Y luego justo este Me tira la ulti Y casi escapa De hecho Kekedot casi escapa Hubiera sido Super 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 God ¿No? Pero Bueno A veces no todas las cosas Salen como Deberían de salir O como a uno le gustaría Así es el competitivo Chicos Lo que si sabemos Es que se acerca El momento del Lord Y van a repartirse Puñetazos Bueno Exhors Acaba de pillar Por ahí la varita De la reina de hielo De 2300 De oro Que llevan En lo alto Ojo Que dejan Si Pues Onyx Ha dejado Open Por completo Onyx Que ha dejado Open Por completo Ese Lord Y no entiendo Y mi No entender Así que Pues bueno Nada más Vamos a ver Y van Por aquí Por allá Papapá Papapá Y bueno Ojitos Sensui Golpea por aquí Golpea por allá Revienta Vale Nets Perfecto Ok Super friend Se tiene que echar atrás Que quedó Igual Nets Igual Light Se mete por ahí En el arbusto Y esto que Va a dar una ventaja De Espérate 4000 de oro Ojo Espérate Acaban de pillar Al Light Lo podrían matar Se queda Super tocado No consiguen matar a Light Le mete el cuadrito De la muerte Casi matan a Ryota Pero la ultima De super freeze Le salva la vida De su compañero Sensui Que tiene que echarse Hacia atrás Y ahora mismo 4600 A favor De RSG 04 Pero no están Respondiendo No están Respondiendo No lo sé No lo sé Bueno le mete un castañazo Por ahí Nuts Pero no están Respondiendo Absolutamente A nada O sea No sé Que le pasa Al equipo De Onyx Filipinas Pero No están Respondiendo A nada De nada De nada Intentan pillar Por ahí A Light Falla Que quedó No sé O sea Joder El equipo De Onyx Filipinas Era un equipo Que yo veía Pues bueno Con aspiraciones De ser Un equipo Que le pudiera Plantar cara A los Tres campeones Mundiales Que tenemos En la liga De Filipinas Pero De momento O sea Contra RSG No sé De momento Que van perdiendo De esta manera De esta manera Tan 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 Pasiva O sea Me extraña tanto No sé Me extraña tanto Que estén perdiendo De esta manera tan pasiva Aunque espérate Tira la Ultimate Super Fringe Va a intentar entrar Nets Vamos a ver Ryota Se tiene que echar atrás Se muere Nets Sin poder tirar La Ultimate Modo Se muere Que quedó Racha de asesinatos Pero se muere Sin poder tirar La Ultimate Y literalmente Nets No puede jugar Nets No puede jugar En el momento En el que aparece Le vuelan por los aires O Nats O le hacen cualquier cosa Para bloquearle También Creo que Airad Creo que Hace knockback Eh Baxia cuando impacta Así que también Le podría bloquear al Cloud Y aparte Light Que evidentemente Claro Que lo Que lo Que lo noquea ¿No? Pero No sé Nets No está pudiendo jugar Que Kedot No está haciendo Muy buenas entradas Y esto de momento Pinta Bastante oscuro Para Onyx Filipinas A menos que No sé Se saquen la tulanga Y La pongan encima de la mesa Para el próximo partido Puede ser Porque Para este A ver Todavía pueden pelear Todavía no han perdido Las inhibidoras Son 6.000 de oro Por detrás Es una distancia de oro Bueno Peleable Es una distancia de oro Peleable No es imposible Por cierto Guadalía de corrosión Que ya sería Pilla Nets No es imposible Ahora mismo Que Onyx puede hacer Una remontada Pero si complicado O sea Si Onyx consigue remontar esto Si Onyx consigue remontar esto Ojito Con la estrategia O la macro estrategia Que se han montado A ver Lo único que me da esperanzas Es que Super Fringe De momento No se ha muerto ninguna vez Y lo considero Bajo mi punto de vista Si no el mejor Uno de los dos mejores Jugadores del equipo De Onyx Filipinas Bueno Vamos a ver Pam 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 Por cierto Con la Valentina Es god Si nunca habéis visto Super Fringe con Valentina Flipáis Es una locura Super Fringe con Valentina Bueno Lord Que prácticamente No lo van a poder pelear Y lo saben Tiran la máscara de ocultar Van a ir directamente A por los jugadores Ojo que le intentan cazar Tira al Thunder Rose Le acaban de pillar Vamos a ver si consigue salir de ahí Le salva La ultimate del Farabit Vamos a ver si consigue escapar Tira al Thunder Rose No puede escapar del cuadrilátero Se termina muriendo El todopoderosísimo Sensui Y esto que ya Siendo un Lord mejorado Pues pinta Tremendamente mal 6.800 de oro A favor del equipo de RSG Y veremos si O se sacan Un conejo de la chistera Los chicos de Onyx O si por otro lado RSG Termina culminando Su victoria Sobre el minuto 14 Pues bueno Bien Vamos a ver Están limpiando Como auténticos locos Por todos sitios Especialmente Nets es el encargado De la limpieza Vale Va a caer La torreta de abajo La inhibidora Vale Defienden Perfecto Y ahora van a rotar Hacia la parte del Lord Y van a defender Sin ningún problema Bueno Aparece también Sensui Se gasta la retribución incluso Y cae Bueno Kekedot Podría hacerla Kekedot Se tira No Kekedot Se quedó en Kekedot Bueno Espérate Turner Rose Le revientan la torreta inhibidora Puede caer también la torreta inhibidora de arriba Nets Que tiene que ir corriendo Espérate Puede ser buena para la entrada No No Lo termina pillando Kekedot Se queda fuera Se muere Pero tiene la inmortalidad Se podría morir Tira la segunda Se muere Super Fringe Se muere Kekedot Y esto Que podría ser El fin De Onyx Filipinas En esta primera partida Pero no olvidemos Que todavía tienen Más oportunidades Ya que esto es al mejor de 5 Bueno Van a meterse contra todo Cuidado Le saca fuera Super Fringe Para intentar matar Tira la última Super Fringe Para salvar a los compañeros Sensui Que se mete en la espalda Podría matar a Iman Puede matar a Iman Tira el viento de naturaleza Ojito Que está desposicionado Sensui Termina muerto Pero Nets Termina sacándola Aquí Saca a Shandown Nets Tiene que tener cuidado Tira el mono hacia atrás Aparece la Joy Ojito Que puede intentar pelear Super Fringe Termina muerto Se muere también Por otro lado Nets Solamente quedan Ryota y Kekedot Para defender Se termina muriendo Por ahí Ayrat Pero da igual Se muere Kekedot Se va a morir también Ryota Y va a terminar La primera partida GG Para RSG Que se lleva Este primer partido Del mejor de 5 Así que bueno chicos Comienza esto Con mucha emoción Vamos a ver Cómo se solucionan El resto de partidos ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 De esta Fase Eliminatoria Directa De la liga De Filipinas Y pues bueno Vamos a ver Ahora va a ser El equipo De Onyx Filipinas El que juegue Con El Arlotzillo Y bueno Vamos a ver Cómo le funciona Por cierto Que está siendo un pick Con Hugo y Rey Y tanto de cojones Ahora que lo pienso Banean evidentemente Fanny Kandita Joy Uy Cositas eh Cositillas Las cosas que Banean Bueno En fin Da igual Y el Hayabusa Va a ser Fredrin Línea de experiencia Ok Pues nada Eh Wanwan Grok Y Akai Baneados Lolita Baneado Y Kufra Baneado Pues nada Vamos al lío A ver cómo Sale esto Aunque si tenían planeado El... Bueno Da igual En definitiva Vamos a ver Qué pasa Eso sí La Wanwan Perma 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 Baneada Y nada Vamos a ver De momento Ambos equipos Preparándose Aquí los chicos De Onyx Filipinas Poniéndose en ready Hostia Por cierto Ese se parece En el peinado A Sans El que tiene El pelo tintado De amarillo Se parece un poco Ahí a Sans ¿No? Un airecillo Es el de da Bueno Vamos a ver Comienza La partida Legendaria A un lado Tenemos a un Franco Poderoso Y al otro Tenemos a un Calla Poderoso ¿Cuál de los dos Roams será el definitivo? Bueno Lo veremos ahora Dentro de poco Pues nada Comienza el duelo Chicos Comienza este segundo game De los playoffs De la Liga De Filipinas El cual decidirá Quién pasa la siguiente ronda Y quién se va Fuera Y solamente quedarán Los cuatro Mejores equipos Ya directamente A pegarse Putazos Bien Pues nada más Vamos a ver Qué pasa Ojito Ryota Uy Me suele Interesante Interesante Esos emblemas Ryota Interesantes Bueno Proseguimos De momento Nats Que le está acosando A Ryota Que por cierto Ha bajado y todo Ahí a echarle una mano El short Bueno Estrategia Hostia Se ha comido el muro Se ha comido el muro Se me dio las obras ¿Para quién es? Se lo lleva Se lo lleva Ayrad Y Sensui Va a tener que Ojo que va directamente A por él Se la suda todo Sensui se ha cabreado Sensui ha dicho No, no, no Yo te voy a quitar El golem este Te voy a quitar el golem este Además tiene retribución Porque no se ha gastado Eh Se Hostia Espérate Vale si se la ha gastado Se la ha llevado Vale, vale, vale Ok, ok Bueno Intercambio Intercambio de Scuttle Por golem Pues ok Pues vale Me parece lógico ¿Por qué? Porque si no No llega a level 4 O sea Si de niega Si no le roba campamento Eh No saca level 4 Entonces sí Lo veo lógico Que se haya arriesgado Un poco Y Sensui A quitarle Un campamento Porque si no No llega a level 4 El minuto 2 Así que bueno Eh Nada más De hecho mira Sensui level 4 Y Espérate que mire A ir a level 4 ¿Ves? Si no es que no llegaba Si no no llegaba Sensui Eh O llega muy flojo Pero bueno Ojito Nats Está aquí Ya pilla a level 4 Ya puede meter el tau Joder que rápido Ha tenido que subir de nivel Para eso Espera ya se pone No ni nano Se recupera mucha vida Con Super Fritz Vamos a ver Sensui no se lleva La tortuga Airrat Se termina muriendo También Riota Ojito Que Light Tiene que escapar Y va Uy Super Fritz Se ha quedado Super tocado Sensui tiene que pegar Dos saltos Y bueno Eso que se llevan Pues nada más Chicos 0 a 1 De momento RSG Empieza Super duro Y la verdad Mira que yo En este duelo Apostaba Quizás un poco más Por Por Onyx Filipinas Que por RSG Pero Joder Buena Buena sorpresa Vaya sorpresa Eso si El que pase de los dos Se va a enfrentar a Echo El que pase de los dos Enfrentamiento directo Contra Echo Papá Pues bueno Vamos a ver Que quedó preparado Para ver si engancha Alguien Que quedó preparado Para meterle al Light O lo que sea Bueno tira la ultimate Y el Joder Si no tiene calculado Para tirar ultimate Y retri al mismo tiempo Bueno Ned se pilla La guadaña de corrosión Para seguir escalando Ya que En fin La carry evidentemente Te va a venir Tremendamente God Para ese Fredrin Pero tampoco tienes que Olvidar que tienes a un Hayabusa en frente Y como se te meta en la espalda Y te tira la ultimate Te deja Flow stone call Bueno Vamos a ver 38 segundos Para La próxima Tortuga Y le pilla Uy Light pega un saltito Y se larga Bueno Vamos a ver Como continúa La vainuca Bacana Nats Ahí golpeando Con todo Golpea Golpea Riota Se muere Riota Otra kill Para RSG Otra más Para RSG Ayayayayayay Otra kill más Para RSG Y pues bueno Vamos a ver Que sucede Pues nada más Chicos Bufito Azul Bufito Bufito Azul Bufito Bufito Azul Que se tiene que sacar Ayrrad Antes de pelear Esta Tortuga Ojito Le mete la ultimate Ayrrad Le engancha Buenísima Y termina Matándolo Riota Se muere Super Fringe Pero la Tortuga Es para el equipo De Oris Filipinas Le pega El putazo Nats Y termina Llevándose La kill Por lo cual Tortuga Y una kill A cambio De Literalmente Dos kills La de Super Fringe Y la de Kekedot Pues bueno Mientras tanto Iman aprovecha Para sacar Orito De esa torre Le mete las metralletas Nets incluso tiraba La ultimate Para ganar Tanto velocidad de movimiento Como velocidad de ataque Y esto que se queda Por aquí Bueno al menos Joder Jugada Jugada muy God La que ha hecho Ahí La que ha hecho Ahí Kekedot De meterle La ultimate A Ayrrad En toda la cara Luego meterle La primera Tirar el flicker Hacia atrás Y llevárselo O sea Tremendísimamente God ese Franco Cuidado Que ese Franco Ha hecho Ha hecho Jugada muy God Bueno Que quedó Que siga lo suyo Vamos a ver Pam 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 Pin 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 Pum 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 Y nada No creo que tengamos Mucha acción Ahí arriba Van a farmear Tranquilamente Bueno Nats Se mete aquí En medio Para limpiar Aunque la parte Abajo está Ayrrad Llevándose Las waves Kekedot Que va a Intentar Entrar Me intenta Meter el gancho Tiene flicker No no tiene flicker ult No tiene flicker ult Así que nada No se puede Ahí hacer Ningún intento De diveo salvaje Ni ninguna Cosilla de estas No Ojito Nats Que le pueden haber Pillado Le meten Toda la tralla Ya se queda No No puede escapar Ahora si Sensui Escapa Con la ultima Y buenísimo El flicker taunt De ese Fredrin De Nats Muere Sensui Muere Kekedot Que buenísimo Flicker taunt Que ha metido Nats Vaya locura Y ahora si que si Meten el 1-6 Y esto ya va a complicarse Mucho más Sensui Se pilla El cinturón Del trueno Y esto se va a complicar Esto se va a ir De madre Chicos Esto se va a ir De madre Bueno Le golpea Le golpea Le golpea Saca Airad La tortuga Sacan arriba La torre Esto por minutos Bueno Por casi segundos Se va haciendo cada vez Más bola Y más complicado Para el equipo De Onyx Filipinas Net Se pilla El bastón dorado Kekedot Que tira La máscara De ocultación De ocultación A ver Que tenemos Por aquí Ojito Cuidado 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 Intenta enganchar No lo consigue Entran con todo Pueden intentar Meter a Inline Meter a Ulti Bueno se muere Finalmente Inline Se va a morir También por otro lado Kekedot Y va a ser Un 1x1 Pero al menos Bueno Se han defendido De esa ofensiva Sensui Que Bueno va a intentar Robar algo de jungla Y bueno se puede encontrar Ahí también En Hayabusa Y nada Vamos a hacer Comparativa En cuanto a junglas No hay mucha diferencia De oro En cuanto a tiradores No hay tanto Pero en cuanto a medios Hay buena diferencia De oro Le saca bastante oro A Super Fringe Que joder Siempre ha sido Un god Valentina Pero bueno Eso no tampoco Te garantiza Que vayas a ganar Siempre Por más god Que sea Todos son god Aquí con todo Y por otro lado También hay algo Más de diferencia Entre líneas De experiencia Diría que es donde está La gran parte Del grosor De los diferenciales De oro Bueno Eh 36 35 34 Segundos Para el lord Arriba está Metiéndole a full De wombo combo Vale Va a tirar la ulti Light Que puede ser cazado O sea Sensui puede ser cazado Por Light Va a entrar con todo Va a intentar matar Tirar a cerro Para la tiempo Pero tenga que van De matar a Sol Por la espalda La carry La carry La carry Se muere Sensui Pero la carry Puede reventar A Nash Doble kill Para la carry Doble kill También para Iman Nets Que quiere pillar A Light A cualquier costo Tira el flicker Tira la segunda Y triple kill Para la carry Triple kill Que se marca El god Liner del equipo De Warwick Filipinas Y le da Un respiro Al equipo Con su 4 a 0 Vamos a ver Ayayayayayayay Puede ir a por Aira No tenía las sombras Y uy Le llega a pillar Ahí que quedo Y eso es Una medio Sentencia De muerte Teniendo el lord Prácticamente Ya invocado En el campo De batalla 5 a 9 One Filipinas Parece ser Que se levanta Después de Haber recibido Un par de Puñetazos En el suelo Y espérate que lo quieren forzar Si, lo quieren forzar Pero te ganan de enganchar con todo, matan a Riota Tienen que recalcarlo Si no están jodidos, se lo saca Sensui Mete la ultima y perfecta sobre Nets Tiene que escapar Nets va a lo mismo, muere que Kedot para salvar A Nets, había dicho Nets Nuts, Nuts, me refería a Nuts El Fredrin, bueno Mínimo la torre de la tier 2 De arriba se la van a sacar, eso Eso no se lo cuestiona a nadie La tier 2 esa de arriba va a caer 100% Se la va a sacar, se la va a sacar RSG Pero bueno, tienen un Lord Que pueden intentar aprovechar En 2, 1 segundo Aparece el Lord Pues bueno, vamos al lío chicos Vamos al lío Vamos a ello Ok, pues nada 10 minutos que llevamos ya de partida 5 a 11, 6 kills que le saca Onyx Filipinas Al equipo de RSG Y ahora si que si, vamos al lío De Montepío chicos Vamos a ver si El equipo de Onyx Está dispuesto A dar El máximo para salvarse Ojoito Llegan todos, llegan todos, llegan todos Llegan todos Acaban de pillar por aquí Al pajarito Like se va a escapar No se escapa Se muere también Se va a morir a manos de la car Y ojito Que puede reventar A Nash le pega Con los stacks Pero es el shutdown Para Setsu Y que mata a Iman Nash tiene que escapar Y esto termina siendo Esqueramuza positiva Para el equipo de Onyx Ya que sacan un shutdown Tremendamente importante Y la triple kill de Nets Está haciendo efecto Esa carry está dando Muchas posibilidades De conseguir el empate Aunque a priori El equipo de RSG Tiene el oro positivo Sobre el de Onyx Pero veremos después De que termine este Lord Ojito Sensui tiene que forzar Se tira a la última Y se va a morir Sensui Se termina muriendo Le tiraban el cuadril A la muerte Le tiraban todo Aunque eso sí Sensui se acaba de comprar El casco guardián Para aguantar más Pero bueno 7 a 14 Le saca el doble de kills El equipo de RSG Al equipo de Onyx Pero después de esta última Esqueramuza Los shutdown Que han sacado especialmente Sobre Iman Le da mucho respiro Al equipo de Onyx Y más o menos Los pone en una situación De igualdad de condiciones Ned se acaba de pillar La cazadora de demonios Pero los pone en una situación Tremendamente a la par A partir de ahora Ojito Like Quiere entrar el pájaro Que llega Engancha con todo A super freeze Lo vuelan Madre mía El combo De la andanada De cañones Junto Con el combo Del pajarito Está siendo una locura Que quedot Quiere pillar a alguien Que quedot Va muy cabreado Que quedot Está muy enfadado Tiene que tirar el flicker Ojito La enganchada que ha metido Le van a pegar con todo Podría ser una trap Puede ser Le terminan forzando Matan a Iman Se quedan sin tirador Sensui que tiene que escapar Ned se está reventando Ned se está fulminando a todos Espérate que le mete con todo Se muere Sensui Ryota Ned tira justo El viento El viento de naturaleza Para aguantar Se puede morir Exhort Vamos a ver Si se muere Exhort Cuidado Cuidado No Se termina sacando Racha de asesinatos Y shutdown Exhort Ojito que se puede morir Hay rat Que se salva Por los pelos De un calvo Con uno de HP Le va a buscar Super fringe Por todo el mapa Y este Va a terminar Escapando En un arbusto Alejado Dentro de su propia jungla Así que bueno chicos Esto está Incandescente Le sacan ahora El shutdown Del shutdown De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Al equipo De Oric Filipinas Y bueno Van a intentar Ojo 2000 de IQ Kekedot Venía directamente RSG A intentar Rushear esto Y ha cogido Kekedot Se lo ha llevado A su site Para que no puedan Rushearlo Y reiniciárselo Buah 2000 de IQ Ojalá hicieran eso En mi ranked Cuando me toque Ir de jungla Bueno Light 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 Acaban de enganchar Con toda Ryota Pero les acaba De baitear Las dos Ultimates Les han baiteado Dos Ultimates Buenísimo Ryota Buenos reflejos Tira el flicker Fuera del cuadrilátero Por lo cual Cuando tiras flicker Fuera del cuadrilátero De la IF No puedes O sea No recibes Stun Al chocar Con el borde Porque prácticamente Te transportas Fuera Así que Oric Filipinas Ahora mismo Tiene La sartén Por el mango No tienen Dos Ultimates Los chicos Del equipo De RSG La de Kaya Y la de Y la de IF Así que van a forzar Al máximo Saben que esto Probablemente Lo ganen El Lord Puede ser Que lo consigan robar Pero esto Muy probablemente Lo gane Espérate Que le copia Le meten El Lord Espérate Que esto es una locura Que quedó Se puede morir Se termina muriendo Que quedó Pero sacan El Lord Mejorado Y esto Que va a ser Un 10 a 19 Se iguala Lo que viene siendo El marcador en oro Y espérate Que Onik No de Un ultimatum Faltan 13 12 11 10 segundos Para que aparezca El Lord Mejorado Junto con la próxima wave Y nada 5 4 3 2 1 Aparece el Lord Con la próxima oleada Y vamos a ver Que termina sucediendo Si Onik Es capaz De darle la vuelta A este inicio Tan desastroso Que ha tenido Porque mira Que yo apostaba Por Onik Para que sacaran Este partido Pero bueno Aquí todos son gods Aquí todos los Los equipos Son gods Y se han preparado mejor Pues es lo que hay Si lo han hecho mejor RSG Es lo que hay No tengo nada Que decir Al respecto Bueno Va a llegar El Lord Mejorado Por la parte De arriba Van a fundirlo Van de hecho Todos los jugadores Del equipo De RSG A reventarlo No quieren pelear No quieren pelear Que raro Que raro Pensaba que iba a intentar Aprovechar Onik Filipinas Para sacar algo De jugo Pero nada Solamente sacan La tier 2 de en medio Y no hacen Nada peligroso No van a hacer Dives Ni nada 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 De eso Bueno Vamos a ver Net Se tiene que echar Atrás Pam 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 Pin 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 Y 10 a 19 Que seguimos Teniendo Bueno RSG saca Una pingüe Ventaja De 500 de oro Pero vaya A estas alturas 500 de oro No son absolutamente Nada Ya entre tiradores Imagínate Tiradores ya están Con 11.000 de oro Bueno Sacan el escatel De en medio Para tener Un poco de visión Durante unos segundos Más Y nada Hay rat Hay rat Hay rat Bueno Hay rat la verdad Que lo está haciendo bien O sea va 4-1 8 asistencias Está haciendo su trabajo Pero Pero bueno Iman también lo está haciendo De puta madre Pero No sé No sé No sé Realmente RSG está jugando Muy bien Está jugando muy bien A pesar de que Les ha conseguido empatar Entre comillas Comillas Onic A nivel de A nivel de oro y tal Y de campo de batalla De como llevaban la partida Les han conseguido remontar Bastante Pero No quiere decir Que RSG no haya jugado Muy bien RSG está jugando muy bien De hecho me está impresionando mucho Este Este RSG me está impresionando Bastante Bueno Vamos a ver Continúan las vainas Por aquí Ned se va a inflar A palos A este Buffo rojo Lo va a Destornillar Y bueno Exor ahí Metido Iman metido Light metido Están justo El equipo de Onic Filipinas Está justo En la parte Contraria De la que está El equipo de RSG Va a baquear Veate Va a baquear O no No va a baquear No va a baquear Ojito Quieren rushear Van a 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 rushear Quieren pelear Ojito Light Tira la marca de ocultación Quieren entrar Que se lo lleva Se lo lleva Se muere Light Pero espérate A ver quien gana la Tifa Y se meten con todo hacia adelante Se meten las espaldas En su hijo Y los intenta sacar a todos Cuadrinato de la muerte Por parte de Exor Se muere nada Espérate Demasiado daño de quemadura Y se puede morir Se explota Pero justo Compró Airad No me lo creo No me lo creo Lo que ha hecho Airad No me creo Lo que ha hecho Airad Pues este puede ser Este podría ser El punto y final Para el equipo De Onyx Sports Pero lo que ha hecho Airad ¿Lo habéis visto? Decidme por favor Que alguien lo ha visto Ha comprado O sea Cuando Airad Ha tirado las sombras Hacia atrás En el lapso En el que llegaba El ataque básico De la carry Y lo explotaba Ha vendido un ítem Y ha comprado Rapidísimamente La inmortalidad Para reviv... Dios Ahora me vendrá El típico Decir No Black Porque yo también Lo hago en mi arranque Cállate Cállate Necesitas 10 segundos Por lo menos Para encontrar La inmortalidad En el inventario Para comprártela rápido Venga ya Hombre Pues bueno Es que bueno Es que luego Me pasa lo típico De que aparece Paquito 54 Y dice Black Yo en mi arranque Lo hago Hago compraventa De ítems Muy rápido Bueno Espérate Entra Y con todo Andanada de cañones Pueden matar a Nets Nets Está muerto Se queda sin tirador El equipo de Oryx Se muere también Riota Y esto ya sí que sí Es un auténtico drama Porque ahora sí que sí Puede terminar RSG Puede terminar Llevándose el segundo Encuentro Y esto dejaría Un 2 a 0 Brutal Sobre el equipo De Onyx Esto sería Un 2 a 0 Increíble Nets y Riota Fuera durante 22 segundos Espérate La enganchada es buena Lo va a intentar Con todos en su Intentar matar a Iman No lo consigue Porque tenía el viento De naturaleza Nets podría morir Se termina muriendo En manos de Super Freeze Pero ya lo único que Tienen que hacer Es pegar Nexo Terminan GG Para el equipo De RSG Que se lleva Su segunda partida Consecutiva Y ahora sí que sí Mira, mira Cómo se abrazan Entre los compañeros Eh, joder Es que lo he dicho Es que realmente RSG Eh Yo no lo veía Como 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 Digamos Eh Favorito Para Para llevarse El win No, no veía RSG favorito Pero de momento 2 a 0 Y está un paso De pasar a la siguiente fase Y enfrentarse a Echo Pues bueno chicos Eh, nada más Pasamos al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre RSG Y Onyx Filipinas Vamos a ver Vamos al lío Pues bueno Eh 5 4 Ok Perfecto Una Melisa Una Melisa Que por cierto Uno de los De los Héroes Que ya comentamos En un vídeo Anteriormente Con Más presencia De meta Sí Sí exactamente Uno de los Héroes Con más Presencia De meta Eh En lo que viene Siendo La liga De filipinas ¿No? De hecho Creo que era En filipinas Creo que era Top 1 Presencia De meta Melisa Top 2 Presencia De meta Cloud Si no me equivoco Era así Bueno Vamos a ver Estoy viendo Estoy viendo Las composiciones Es Es arriesgada Es arriesgada La que va a llevar La que va a llevar Onyx Es arriesgada Pero Si le sale Creo que se pueden Venir muy arriba Es mi punto de vista Es arriesgado Pero si le sale Se pueden venir muy arriba Los de Onyx Así que bueno Vamos a ver Tenemos a RSG Jugando una composición Más tradicional Van a jugar Esta vez Al 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 Freddy en la jungla No han hecho flex Exhort con Valentina No lo he visto mucho Así que No sabría decir Y nada Melisa Pues bueno Considero que Todos los Melisas Son Son Gods En esta región Bueno Vamos a ver Eso si Nats Tiene al Tiene al este Hostia Espera Que acaban de pillar al Ay Podría ser Nada Bueno Se sacan el Scuttle Pero Lo que decía Nats Tiene al Arlo De nuevo Y Ryota Tiene otra vez A la Joy De nuevo Por lo cual Mucho cuidado Mucho cuidado A ver Este es el matchup Que hemos visto antes Que de hecho Le ha reventado Le ha reventado Nats A Ryota Como hemos visto antes Le ha reventado Nats A Ryota Y vamos a ver Si esta vez Sucede lo contrario O no Pero ya veíamos antes Como Nats Literalmente No dejaba jugar A la A la A la Joy De Ryota Vamos a ver Si se repite lo mismo O a ver Que pasa aquí Bueno Hay rat Hay rat por aquí Metido Haciéndose el cangrejito Se saca la moneda Sensuiki Quiere rotar Quiere buscar abajo Ryota Ryota Pega un salto Pega otro No tiene todavía Level 4 No tiene todavía Level 4 Se muere Ryota De nuevo Se muere Ryota Chicos Efectivamente Pues bueno Tortuga Que pinta Para el equipo De RSG Light Light Bueno se ha quedado Con poca vida Vamos a ver Sensuiki 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 Tiene que escapar Lo termina matando Sensuiki también Se va a morir Que quedó También Se muere Que quedó Doble asesinato Para Nat 0-3 Para RSG Que se marca 1300 de oro Iman Pegándole Una auténtica Salvajada De daño A Nets En la parte De arriba Uff Esto pinta complicado Espérate Le mete la ultimate Consigue salvar A Super Fringe Que quedó Que preparaba La primera Pero finalmente No la tiraba Y le ha robado Efectivamente Airad le ha robado El buffo azul A Sensuiki Pues bueno Vamos a ver Que es lo que termina Pasando Nets Que va a seguir Aquí golpeando Lo suyo Light Aquí esperando A ver si puede Enganchar a alguien Que quedó Que está por aquí Que por cierto Para que lo sepa Franco Es un pick Bastante bueno Para 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 Kufra Vale Por si alguno No lo sabía Ojo Espérate Ryota Cuidado Se muere Sensui Se puede Morir Sensui Bueno Poco le ha faltado Porque el boxeador Se mueve rápido Que si no Eso si A Ryota Le va a tocar Pelearse Contra dos Al mismo tiempo Además Tiene Nats La ulti Vale Si tiene la ultimate Ahora Pero al final Nos ha quedado Por ahí Airad Para intentar Presionar más Bueno Vamos a ver 0-3 2.000 de oro A favor De RSG Una tortuga más Pues sería Un clavo más En el ataúd De Onyx Filipinas Y pues vamos a ver Si son capaces De dar vuelta O si por otro lado Aquí se queda La cosa Kekedot se mete aquí Va a recibir daño Además Una cosa importante Nats Lleva dos kills Encima Cuidado Cuidado Taun Taun Espérate Que puede morir Airad Esto sería muy bueno Antes de la tortuga Pero Ryota Ryota Le pegaron Una ultimate Que le partió Las pelotas A Ryota Ay Dios mío Es a Joy 0-2 Como en la partida Anterior Le están Metiendo Un 0-2 Espérate Que arriba Ahí Acción De la buena Nets Que va a intentar Sacar todo el petróleo Que pueda Mucho daño Que recibe Kekedot Pero no es suficiente Ojito Podrían matar A Iman Podrían morirse En la Y se muere En manos De Sensui Pero la tortuga Cae a manos Del equipo De RSG Y además De esto La Melissa No muere El tirador Que es quien Es más importante A matar No muere Solamente muere Light Pues bueno 3000 de oro A favor del equipo De RSG Onyx Onyx Y el que Ahora mismo Tiene que estar Rezando A todas Las vírgenes Y a todos Los dioses A todos Los apóstoles A todo 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 Lo que conozcan Van a tener que rezar Los chicos De Onyx Filipinas Para poder Darle la vuelta A esto Porque si no Demasiado Complicated No, bueno, ojito, que quedot, 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 que quedot Cuidado, que quedot, cuidado, que quedot, cuidado, que quedot, que quedot, que quedot Que quedot, cacadot Que quedot, quedot, cacadot Pues bueno, la ultimate de Super Fringe Bueno, le baja la mitad de la vida, pero claro Aparece por ahí Exhort, le obliga ¡Hostia, espérate, que matan a Nets! Uy, a punto de matar a Nets Si algo tiene que hacer ahora mismo el equipo de Oryx para agarrarse el clavo ardiendo Espérate, le va a pegar a Exhort Bueno, se escapa, joder, cómo corre, cómo corre Se tira mutuamente las retribuciones Vamos a ver, ojito, que han pillado a Sensui, lo pueden matar Se tira con todo, los podría... no, no lo salva No lo salva, no sé por qué no ha tirado la ultimate que quedot, pero no lo salva No lo salva, no lo salva 1-6 A favor del equipo de RSG Que de momento está saboreando su posible pase A la siguiente fase, que sería semifinales del Upper Bracket De momento están saboreándolos Pero le puede entrar a Iman, le puede entrar a Iman ¡No! Le ha tirado la ultimate justo Dios, qué velocidad de reacción, eh Eso, una... Una Melissa estándar En mis rankings, no lo hace ni de coña Esa velocidad de reacción al de tirar la ultimate, ni de coña Bueno Mmm... Sensui roba Creo que puede robar Espérate, se están peleando en el otro lado Vamos a ver qué pasa Ojito, se mete contra la pala Termina robando Sensui ¡Mata a Light! ¡Ojo! La doble jugada por ambos sitios No había visto a Irat A Sensui Lo estaba diciendo yo Roba, roba Se muere, se muere que quedó Pero ojito, esto es bueno, eh Esto ya es algo, por lo menos Esto ya es algo, por lo menos Irat se quiere meter por la espalda Lo están viendo Sensui está escondido Sensui está escondido Puede intentar sobre... Intentar entrar sobre Iman No lo consigue del todo Le mete la ultimate en toda la cara Se puede morir Sensui Se muere Sensui A manos de Iman Ojito, Ryota Ryota, 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 Ryota El niño de las pelotas Que bueno Al menos ha sacado una kill Al menos ha sacado una kill Pero... La jugada de Sensui Y lo bien que ha jugado Onyx Por el otro lado Hay esperanzas Hay esperanzas de llevarse esto Un poco más a late Y que luego empieza a reventar Nets Hay esperanzas Hay esperanzas, chicos Bueno, aunque sea Porque aquí a los lados Iman sigue teniendo un 3-0 Por lo cual la prioridad Del equipo de Onyx Filipinas Para mi punto de vista Debería ser Acabar con Iman Y reventarlo Espérate, se muere Light Se muere Light De nuevo Pero bueno Es el Roham Así que bueno Si es una kill No es una kill vacía Pero si es una kill Digamos Un poco menos relevante Un poco Pero bueno Nada más Continuemos Pues bueno, chicos Iman de momento Que es el objetivo O sea, es el gold El gold leader De toda la partida Es el que más oro tiene De absolutamente toda la partida Vamos a ver Nets Que bueno Uy, la ha tirado la ultimate Pero no La ha esquivado bien La ha esquivado bien Bueno Le saca 800 de oro A Nets O sea Me refiero a Iman Le saca 800 de oro Pero bueno Teniendo en cuenta De que Cloud lleva los emblemas de oro Y que Cloud necesita Más escalado todavía Que Iman Para empezar a ser rentable Bueno Tiran la máscara de ocultar Se posicionan por aquí Ryota está muy juguetón Para Ir 2-0 Por detrás, eh Bueno Igualmente estos equipos Pues En fin O sea Están ahí Tranquilos Y pues van a seguir ahí a fuego Vamos a ver Sensui Que va a reiniciar el Lord Se meta por hacer el escarabajo Si se reinicia el Lord Ojito Le han metido la ultimate A que quedó Que quedó Que ha quedado Ojito Ryota Que les baitea Grandes habilidades Espérate No mata la que quedó Bueno si lo mata Finalmente Nats Sensui Que se mete en la espalda Nats Está sacando oro En la parte de arriba Uy Cuidado 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 que Nats En esta jugadita Ha pillado oro Cuidado que Nats Con esa torre Ha pillado oro Pues bueno 4.800 Casi 5.000 De oro A favor del equipo De RSG Que va a tener Un Lord Normal Un Lord Normalito Para Tirar hacia adelante Y a partir de ahí Pues veremos Eh Nada más Ryota 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 Vamos a ver Ojitos Sensui Que le pueden cazar Bueno La última Y de Nats Cazando Moscas Ojo Se puede morir Que Kedot No lo consigue No lo consigue Que Kedot No consigue Impactar A los jugadores Del equipo De RSG Contra la pared Ojito Acaban de cazar A Ryota Se va a morir También Ay 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 Espérate Que RSG Termina Espérate Que RSG Termina Cuidado Que RSG Termina Cuidado Que RSG Termina Chicos Cuidado Que RSG Termina Vamos a ver Sensui 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 Sensual Sensui Sensui Sensual Sensui Y nada Finalmente No deciden Divear Pues bueno Se colocan Con 7100 De oro 7000 7100 De oro Por encima El equipo De RSG Sobre el equipo De Onyx Filipinas Y bueno Eh Pues nada más A esperar Probablemente Al próximo Lord Al mejorado Eh Dentro de casi Bueno casi no Ya si es un minuto y medio Dentro de un minuto y medio Tendremos a El Lord mejorado Y supongo que Lo más probable es que RSG Termine Sacando Lord mejorado Y finiquitando partida A menos que Onyx Haga la locura máxima Y se marque algo Ultra God Se marque un milagro Eh Es complicado Ahora mismo Que Onyx Le pueda dar la vuelta A esto Bueno Whatever 3 a 11 8 kills Que le saca Al equipo De RSG Al equipo De Onyx 7000 De oro Y vamos a ver Que es lo que sucede 50 segundos 50 segundos Para que llegue El Lord mejorado Y este si que sería Eh Casi victoria Podríamos decir Para El equipo de De RSG Aunque como Bueno Lo peor que les podría pasar Es tumbar Las torretas inhibidoras Pero Bueno Pues nada Vamos a ver También depende De lo que hagan antes 27 segundos 26 25 Si Onyx Consigue alguna cazada Un algo Podría estar muy bien Para hacer un 5 contra 4 Eh Para el Lord Pero esto va a ser complicado O sea Los de RSG No la van a liar Evidentemente No quieren perder Su oportunidad Digamos No quieren perder Su oportunidad De Terminar Fulminando Esta Esta Este Lord Pues bueno Les va a dejar El push arriba A la Melissa Esperate Que se han pegado Con todo Sabiendo Que el equipo de RSG En su mayoría Estaba en la parte de arriba Cuidado Se mete atrás Termina muerto Ay Raza Manos De Ryota Nats Se mete en la espalda Pero está a 5 Contra Bueno Uno prácticamente Se podría morir Nats Nats Se tira hacia adelante Y pierden a Nats Ojito que le meten La ultimate A Sensui Lo matan Va volando Esa Melissa De Iman Y nada Eh Puf El problema es que han perdido A Sensui El problema es que han perdido El jungla El gran problema Aquí es que han perdido El jungla Y Va a revivir Efectivamente Hay rat En 5 segundos Y ahí van a poder Finiquitar el lore Así que bueno A menos que Onyx No se haga la Locura máxima De estos playoffs Esto es Es insalvable O casi insalvable Podríamos decir Sensui aparece No van a pelear No deberían de pelear El lore Evidentemente Pero bueno 7700 de oro Que se Saca RSG Ahora de ventaja Respecto a Onyx Vamos a ver Aparece justo El lore Ahora mismo Eh Vamos a Y bueno Va a impactar Sobre la parte de arriba Bueno Si el equipo de RSG Lo hace Gucci 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 Esto se termina Aquí Lo mejor Que le puede pasar A Onyx Ahora mismo Pues bueno Conseguir Conseguir en que esto Se quede en perder Todas las torres inhibidoras A menos que hagan Yo que sé Un milagro Una locura No lo sé De hecho La distancia de oro Entre Sensui Y Airad Es brutal Es de 2000 ya O 2000 o más De oro Que le saca Un jungla a otro Bueno Sensui Que se coloca por aquí Después de haber limpiado abajo Tienen que limpiar rápidamente Estelar mejorado Airad Que se compra El casco guardián Cuidado Intenta entrar No consigue Ojito la entrada Muy buena Por parte de ese Arlott Soca Super Fritz Se muere también Kekedot Tienen que aguantar Tres jugadores Aunque Nats Tiene muy poca vida Vamos a ver Si Ryota consigue hacerlo Vamos a ver Se mete con todo Se muere Y Sensui Que termina muerto Nats Que limpia todo Solamente les queda Un minion para terminar Y termina Esto va a ser Tres a cero Tres a cero Que mete RSG Sobre el equipo De Onyx Filipinas Madre mía Sorpresa Espectacular En el primer día Sorpresa Espectacular En el primer día De estos Playoffs De la liga De Filipinas RSG Tumbando A Onyx Filipinas Mira como se abrazan Y todo Pasando a la siguiente fase Dios Es que de verdad Yo creo que nadie apostaba Por esto O como muchos Sigan a ver RSG Pues a lo mejor Un 3 a 2 En el último partido Pero es que Le han metido Literalmente Literalmente Les han metido Literalmente Es que les han metido Un 3 a 0 A Onyx Filipinas Que tampoco No se Era Onyx Filipinas Era uno de los que decías Eh Pueden ganarle Pueden pelearle Un 2 a 2 A un Echo A un Blacklist A Yo que se A un Bren Esports Pero no Ha ganado RSG Brother Pues nada chicos Ya sabéis Bien merecido Han trabajado Probablemente Más el equipo de RSG Los partidos Y pues nada Se han llevado la victoria 3 a 0 Para RSG Así que nada más chicos Recordad Mañana vamos a tener Blacklist International Contra Bren Esports Campeón del segundo mundial De Mobile Legends Contra campeón del tercer mundial Y campeón del cuarto mundial De Mobile Legends Echo Contra RSG Que equipo Sorpresa Equipo sorpresa Está siendo ahora mismo Así que veremos Si A ver si mañana Hacen cositas Contra Echo Así que nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram Y para abajo El cuadro rojo Para suscribiros Y la campana Y activa de YouTube Os olviden que Que se acuerdan Y si me hagan Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!